¿No te acuerdas de Free Floyd? ¿Cómo ponen Free Floyd ahí? ¿Qué música hay african? No, no. ¿Qué? 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 Ya, mira, luego. Al instinto de supervivencia. Vivir en armonía con la naturaleza y con los elementos básicos. Eso es animal que ve ahí, Luis. En armonía con la naturaleza y con los elementos básicos. ¡Suscríbete al canal!